Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo continuamos con la serie sobre Docker y en el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante sobre Docker. Podemos preguntarnos, si hemos seguido esta serie, pues podemos preguntarnos. Y tengo que escribir tantos comandos para tener una imagen funcionando. No existe una manera más fácil de poder crear mis imágenes, mis servicios y luego también distribuir esa definición entre varios desarrolladores. Pues sí, sí existe y eso es Docker Compose. Los desarrolladores de Docker pensaron en eso también, por supuesto. Y crearon un plugin que se llama Compose para Docker y que nos permite hacer precisamente esto que les comentaba. Les recuerdo que los vídeos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma. Bueno, les dije Library, en realidad es Odyssey. El enlace está a Odyssey. Y el enlace a mi blog LibreBuy.net. También les dejo el enlace aquí de la referencia del fichero Compose. Se pueden hacer muchas cosas con Compose. Aquí tiene toda la documentación. No la vamos a ver toda porque sería demasiado, quizás largo el vídeo. Vamos allá. Quiero centrarme. Quiero centrarme fundamentalmente en esta parte. Un fichero Docker Compose. Aquí vemos un ejemplo. Fundamentalmente va a tener, obligatoriamente, va a tener una sección de servicios con el nombre del servicio. En este caso se llama web, luego el nombre de la imagen y luego el mapeo de puerto. Luego tenemos un segundo servicio, que es el de base de datos, en este caso PostgreSQL. Acá podemos ver un ejemplo más complejo donde hay un mapeo de volúmenes. En este caso se estaba mapeando el directorio actual. Esta es una diferencia con respecto a Docker, donde cuando se van a crear los volúmenes se necesitan caminos absolutos. Aquí en Docker Compose o en Compose, en la referencia del fichero Compose, puede especificar caminos relativos como lo puede ver aquí. En este caso, quiere decir que el fichero engine.conf, que está debajo del proxy, en id, que a su vez está debajo del directorio actual. Es decir, donde se encuentra este fichero Compose.yaml, o yaml, yaml le voy a decir así. Y luego se va a mapear en esta dirección dentro del contenedor. El reload only, quiere decir true, quiere decir, el reload only true, quiere decir que, no, leí mal, read only true, quiere decir que solo, es en solo modo lectura. No puedes modificar este fichero de dentro del contenedor. Luego, el mapeo de puertos y hay una sección más aquí que dice que depende de quién, de backend. Por lo tanto, el inicio de este servicio, este servicio que está aquí, va a depender de este que está acá, de este que está acá, de este que está acá. Que es, en sí, es un backend que lo que va a hacer es construir una imagen. Esto es interesante, sumamente interesante, porque aquí puede combinar el Docker Compose, o el Compose, sí, Docker Compose con el Docker File. Quiere decir que, aquí hay un directorio que se llama pathen, y dentro de ese directorio hay un Docker File. En ese Docker File, usted puede construir su propia imagen. Y allí, bueno, ejecutar sentencias, comando dentro de ese Docker File, que ya lo aprendimos en un video anterior. Y así puede consultar cada una de estas secciones o atributos que tiene la referencia de Docker Compose. Aquí, pues, Docker nos provee de varios ejemplos que podemos consultar y nos sirve de guía de ejemplo para construir nuestros propios servicios. La ventaja de usar Compose es que lo puede integrar con un sistema de control de versiones y puede, entonces, tener este fichero, ese fichero que se llama Compose.yame.l Y lo puede meter debajo de un control de versiones, por ejemplo, Git. Y si lo combina con GitLab, entonces, puede, con GitLab y CICD, recuerden que tenemos una serie sobre GitLab aquí, entonces, puede tener una infraestructura como servicio, haciendo despliegues y puede hacer muchas cosas. Realmente puede ser cosas muy, pero que muy interesantes. Luego puede explorar aquí todos estos ejemplos para que, bueno, se familiarice con lo que es el Docker Compose. Está muy, pero muy, muy completo aquí, con muchas aplicaciones. En este caso, vamos a ver, vamos a ver un ejemplo y el ejemplo que nosotros vamos a ver, bueno, aquí dice, hay un ejemplo de WordPress MySQL. WordPress MySQL y, pues, sí, se corresponde con el mismo ejemplo que vamos a ver, con el mismo ejemplo que vamos a ver, pues, no, no se corresponde. Con el mismo ejemplo que vamos a ver, con el mismo ejemplo que vamos a ver en la imagen oficial de WordPress. Pues, que es esta que está acá y vamos a ver, pues, que es esta que está acá y vamos a descargarnos esta sección que está aquí y la vamos a explicar. Ahora mismo la vamos a explicar muy rápido y quería compararlo con esta que está aquí. No, no, no es igual, pero sí es similar, sí es similar, es similar. Por acá podemos ver un servicio de base de datos. En este caso, la base de datos, la imagen que usa, nótese que se puede usar una imagen directamente. Quiere decir que este servicio de base de datos va a usar la imagen de MaríaDB. En este caso, le va a pasar estos comandos que está aquí. Nótese el mapeo de volúmenes. Quiere decir que el volumen debe data, que es este que está aquí, se refiere a un nombre. Ah, interesante esto de los volúmenes. Porque, bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora, porque yo creo que vale la pena. Vamos a verlo de los volúmenes. Aquí vamos otra vez a la referencia del Docker Compose. Vamos aquí y podemos ver que puedes definir volúmenes para hacer ese mapeo entre el host, entre los directorios del host y el directorio del contenedor. Y una forma de ella es usar un nombre de un volumen que, en este caso, se crea a la hora de crear el servicio como tal, si no existe. Y, como pueden ver, nótese que aquí coincide este nombre con este nombre que está aquí. Y dónde se va a mapear. Se va a mapear, en este caso, en etc.data. Y, bueno, ya veíamos, veíamos también, lo vimos cómo mapear un volumen. En este caso, se está mapeando el nombre de un volumen y uno se puede preguntar, bueno, ¿y dónde está ese volumen como tal? Bueno, lo vamos a ver ahorita en el ejemplo en específico. Y, como les comentaba anteriormente, pues, como les comentaba anteriormente, pues, se pueden especificar en lugar del nombre de un volumen, el camino relativo al directorio donde se encuentra el compost.yml. Aquí puede tener cómo puede definir los volúmenes, puede darle acceso a solo lectura, en fin, puede crear un volumen con toda la configuración que le permite aquí el compost. Bueno, dicho esto, pues, vamos a ver acá, se define este volumen, la política, que ya lo vimos en un video anterior, siempre se va a reiniciar. Así que, pues, les invito a ver toda la serie. Variables de entornos que necesita, pues, esa base, ese servicio de MySQL. Luego va a exponerse los puertos 3306 y 33060. Ojo, nótese que el SPOUSE no es igual al mapeo de puerto. Quiere decir que el servicio MySQL puede recibir conexiones en estos dos puertos. Eso es lo que me está diciendo el SPOUSE. No que desde afuera podemos ver a ese servicio de MySQL. Desde otra red no es posible. Para ello, hay que hacer un mapeo de puerto, como es en el caso aquí de la imagen o del servicio WordPress. Nótese que la primera palabra, aquí no hay versión. En la última referencia del compost, llame él ya el version que quizás haya visto en otros compost o Docker compost, que antes se llamaba así. Docker-compose.yml Quizás veía una sección de version aquí, ya eso quedó obsoleto y no es necesario usarlo. Es decir que siempre va a estar conformado por un service, una palabra clave que se llama service, dos puntos. Luego el nombre de los servicios y la definición de los servicios. Y bueno, puede definir volúmenes, rec y otros, y otras, puede tener otros atributos también. Otras cosas más, que le permite crear un entorno muy, pero que muy, muy flexible. Y como les comentaba, el mismo compost se puede combinar con el Dockerfile para construir imágenes personalizadas. Y puede hacer muchas, muchas cosas. Y si lo combina con GitLab, pues ya tiene una infraestructura como servicio. Aquí yo tengo esta definición de WordPress, que es diferente a esta que está acá. Y forma parte de la imagen oficial de WordPress. Así que vamos a copiar nuestra. Y no lo voy a explicar porque al final es similar. Similar a lo que ya expliqué en esta imagen. Solo se diferencia el nombre de los volúmenes, el nombre de las bases de datos. Importante, nótese que aquí en el environment de la imagen de WordPress, se especifica el nombre del servicio. Nótese aquí, acá, acá. Quiere decir que cuando se crea estos servicios, ya automáticamente se crea una red. Una red que va a permitir que estos dos servicios se comuniquen. Va a permitir que estos dos servicios se comuniquen. Y por lo tanto, se puede referenciar en un servicio, desde otro, usando el nombre del mismo. En este caso, DB. Pues, estamos listos. Hay un mapeo de un volumen acá. El volumen WordPress. Estamos listos para crear, pues, nuestro primer despliegue de WordPress. Queremos ver cómo funciona. Y para ello, yo tengo acá esta máquina virtual que hemos venido utilizando durante la serie. El directorio WordPress no tiene nada que ver con este nombre que está aquí. No tiene nada que ver. Eso lo creé así. Pero no tiene nada que ver. Así que me creé y lo que hice fue que me copié ese llame L. Esta definición que está aquí. Nótese que ya yo no le puse la versión aquí porque no es necesario. ¿Y cómo podemos iniciar estos servicios? Pues, Docker nos da un subcomando que se llama Compose. Y si lo ejecuta, puede ver todos los, todos los comandos o subcomandos que soporta Docker Compose. Y las opciones, además, que soporta. Luego, lo invito a que explore la sección de Docker Compose o los comandos, mejor dicho. Y explore cada uno de estos subcomandos para que tengan más información. En el día de hoy, en este video, solo vamos a usar algunos de estos comandos que está aquí. No todos. Porque si no, se hace muy largo el video. Entonces, teniendo esa definición, es muy fácil crear contenedores. Es muy fácil crear toda esta infraestructura que nos va a facilitar el desarrollo. O nos va a facilitar el despliegue de aplicaciones. El despliegue de aplicaciones. Todo se va a crear en el mismo post, por supuesto. Así que, yo doy un Docker Compose. Quiero, antes de hacer el app como tal, es posible combinar. Aquí tenemos, tenemos el servicio de base de datos. Podemos dividir estos servicios en diferentes Compose.yaml e iniciarlos por separado, por supuesto. Pero luego, debemos especificarle la red. La red debe ser igual para estos dos servicios. Porque si los creamos por separado, no se van a comunicar. Ya estuvimos hablando sobre la red que crea Docker en videos anteriores. No obstante, yo quiero, porque me parece que es importante, quiero ver el tema de la red. Y así puede definir red en los, en el Compose.yaml. Quiere decir que estos, notese aquí la sección de la red. Estas red se van a crear a la hora de iniciar los servicios. Y quiere decir que este servicio como tal, el servicio Frontend, está mapeada o mapeado a estas dos reds. Por lo tanto, cualquier servicio que esté mapeado o adjuntado a estas reds, se puede comunicar con este que está aquí. Viceversa también, por supuesto. De esta manera, pues, es una forma de decir que me puedo comunicar con otros servicios, aunque se hayan creado, pues, en otro momento o con otro Compose.yaml. También es posible decirle que la red external es externa. Aquí lo puede ver, si es externa la red. Y aquí la red se llama Outside, como pueden ver. Y Outside es externa, quiere decir que es una red que la ha creado manualmente. En este caso, con Docker Network, como vimos en algún momento durante la serie. Dicho esto, ¿es posible conectar este WordPress con la imagen de MySQL que ya vimos en videos anteriores? Sí, sí es posible, pero tiene que hacer el proceso manual de creación de bases de datos, permisos y demás, y demás, y demás. Por lo tanto, no vamos a hacer eso hoy. Vamos a verlo como un todo, aunque me baje una nueva imagen de MySQL. En este caso, la 8.0. Quiero ver, antes de hacer el Docker Compose Art, quiero ver las imágenes que tengo. Docker Image, aquí está. Y como pueden ver, no tengo el MySQL LTS, ni tengo la imagen de WordPress. Quiero esta imagen de LTS, es la última LTS, que es la 8.4. Pero, pues, pueden ver aquí las imágenes que tengo. Pueden ver, además, los volúmenes que tengo. No tengo volúmenes acá, como pueden ver. No tengo volúmenes acá. Es probable que no se esté ejecutando. Pues, no tenga ningún contenedor ejecutándose. Puede ser. En fin. O también puede ser que, en el momento de... Sí, yo creo que hay algunos contenedores, incluso, que se están ejecutando. En este caso, el de MySQL. Pero, bueno, no se ha creado ningún volumen como tal. Con... Habría que ver. Yo creo que es que no hay volúmenes como tal en Docker. Pero sí hay volúmenes mapeados. Pero no es el objetivo profundizar en este tema. En este video. Así que, vamos a hacer un Docker Compose. Y a ver cómo nos pasa. Compose. Aquí, como pueden ver, me está ya descargando las dos imágenes. Las imágenes de la base de datos. Y las imágenes de Wordpress. Y comienza a hacer todo el proceso de despliegue. En este caso, de Wordpress. Por supuesto que todo este proceso que se está ejecutando, se ejecuta la primera vez. La primera vez que hace el Docker Compose. Como pueden ver, se está inicializando ya la base de datos. Se hicieron varias cosas. Como, pues, crear o copiar o llenar el directorio bar3whtml, como lo dice acá. Y ya la base de datos dice que está lista para recibir conexiones. Y eso me dice que hemos desplegado exitosamente Wordpress. Como pueden ver, acá se hizo varias cosas. Ahora, podemos acceder. Sí, sí podemos acceder. Pero para ello, debemos ver el mapeo de puerto. Y entonces, yo voy a poner la dirección IP de, que la tengo acá ya. De donde está instalado Docker, el puerto 8080. Y como pueden ver, ya tengo Docker aquí desplegado. No voy a continuar porque no es el objetivo del video hablar sobre Docker o hacer una instalación de Docker. El objetivo es desplegar y conocer sobre Docker Compose. Ahora, yo quiero terminar este servicio, pues, con Control-C. Y si lo inicio, van a ver que es mucho más rápido ahora. Por supuesto, mucho más, pero mucho más rápido. Y si refresco, pues, acá está. Sigue la instalación. Bien. Ahora, podemos preguntarnos. ¿Y tengo que iniciarlo así? ¿En foreground? ¿En primer plano? No. Para eso, el Docker Compose tiene una opción que se llama "-d". Y de esta manera se inicia. Luego, puedo ver los servicios que se están ejecutando con Docker Compose PS. Y así lo puedo ver. Si quiero eliminar estos, para comprobar una vez más acá, se está ejecutando. Si quiero eliminar estos contenedores, pues, un Docker Compose Bound. Compose Bound. Y de esta manera elimina los contenedores. Y lo que quiero es detenerlo. Es un Docker Compose. Es 2t. Ahí está ya. Se detuvieron los dos servicios. Tanto el de WordPress como el de MySQL como tal. Y de esta manera, pues, estoy aprendiendo a administrar con Docker Compose mis servicios. Si voy a las imágenes, acá puedo ver las imágenes de WordPress. Y puedo ver la imagen de MySQL 8.0. Que es la imagen que referencia el servicio WordPress. También puedo ver los volúmenes. Docker Volumes LS. Volumes LS. Y aquí tenemos dos volúmenes. Dos volúmenes WordPress. Guión DB. WordPress. Guión bajo DB. WordPress. Guión bajo. Guión bajo WordPress. Y dónde están almacenados. La información de esos volúmenes. El driver que se usa es un driver local. Puede configurar. Puede especificar driver. Configurar los volúmenes. Darle mucha flexibilidad. Pero bueno, eso ya lleva. Pues, más información. Y lleva mucho más trabajo. Pues, no lo vamos a ver en el día de hoy. Porque lo que queremos es. Que aprenda a usar Docker Compose. Pues, por ejemplo. Para saber dónde está. El de la base de datos. Bastaría con Docker Volumes. Y el nombre del volumen. Bueno, en este caso. Sí. Aquí está. Sí hace un sudo LS. Y debe usar sudo. Porque si no, no puede acceder. Podemos ver que ahí. Hay determinados ficheros. De esta manera es. Como decirle al contenedor. Que sus datos van a persistir. Acá. En esta dirección. Y no dentro del contenedor. Esta es otra manera de crear volúmenes. Que ya vimos. Que hablamos sobre los volúmenes. En Docker. Qué más. Si quiere ver, por ejemplo. El de WordPress. Pues, bastaría con añadirle aquí WordPress. Y si va acá. Pues, puede ver el contenido de ese directorio. Y de esta manera. Pues, claro. Que lo puede modificar. Son ficheros que pueden modificar. La diferencia es que. Debe usar root. A la diferencia de si lo mapeo. Quiero ver acá. Aquí. Así lo mapeo. Pues, local. Local. Si lo mapeo local. Entonces, puedo tener acceso. Mientras que. Así. Pues, solo puedo. Puedo modificarlo con el usuario root. Claro. Ojo. Ojo. Que esto está relacionado con el usuario. Con el cual se ejecuta el contenedor. Ojo. Que si en este momento. Se está ejecutando con el usuario root. Y ya vimos eso. Ya vimos eso. En un video anterior. Sobre cómo crear una imagen PHP. Usando el docker file. Ya lo vimos. Este temita de los usuarios. Los permisos. Los comentamos brevemente. Pero es necesario tenerlo en cuenta. Es necesario tener en cuenta. Este asunto. Este tema. Porque es un asunto de seguridad. Pues, finalmente. Podemos hacer un docker compose. Si queremos reconstruir nuestra imagen. Cada vez que hago un cambio en el compose. Pues, debe hacer un restart. Si nosotros queremos hacer un restart de los contenedores. Cada vez que hago un cambio en el compose.yaml. Debe hacer un restart. Esto es importante. Como pueden ver. Se pueden pasar variables de entorno también. Aquí lo podemos ver. Aquí específicamente. Son variables de entorno. Y es muy, muy flexible para crear los servicios. Puedo hacer algo más. Puedo hacer algo más. ¿Qué voy a hacer? Voy a destruir. Si quiero. Sé que hay algún cambio. Y veo que no se refresca. Puedo hacer un compose.at build. Y siempre me va a construir la imagen. ¿Cuándo es este build? Pues, ¿cuándo es? No lo inicié en segundo plano. ¿Cuándo es interesante este build? Cuando lo combina con el contexto y con el Dockerfile. Recuerde esto. Contexto. Busque la parte de contexto. Acá. En la referencia. Aquí. Contexto. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que quiero es buscar. Para ya terminar con esto. Acá está. Pero. Aquí lo dice. Pero no es acá donde estaba. Yo quería ver. Pues. Esta parte. Del contexto. Pero es buscar aquí. NetworkServiceTopElement. ConfigTopElement. Vamos a ver. EnvironmentContext. No. Esto es para. La configuración. Vamos a ver acá. Y ya estoy terminando. Solo bastaría buscar. Busque. Esta parte de. De contexto. Como tal. Para ver cómo es que funciona bien. Y lo. De esta manera. Pues. Lo puede combinar con el Dockerfile. Y. Si hace un cambio. En el Dockerfile. Entonces. El build. Esta opción. Le puede ser muy. Pero que muy útil. Para finalizar. Para finalizar. Puedo hacer. Un Docker. Down. Y de esta manera. Elimino. Docker Compose. De esta manera. Elimino. Compose. Pese menos. Le puedo pasar. Para que vea. De esta manera. Eliminé. Mis contenedores. Las imágenes. Si se mantienen. Pueden ver. Pero ya. Los contenedores. Han sido. Eliminados. Si yo. Lo creo. Pues. Voy a tener. Lo mismo. Que tenía. Si. Porque si hago. Un Docker. Network. Ls. Vemos. Que los volúmenes. Están ahí. Por lo tanto. La información. Se mantiene. Si hago. Un build. Ahí está. La información. Se mantiene. Por lo tanto. Si hago. Un Docker Compose. Ad. Pues. Va a coger. Esa información. Que está. En esos volúmenes. Espero. Que les sea útil. Que les sea interesante. Este video. Y nos vemos. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres.